Las bajas temperaturas que soporta la ciudad de Arequipa han originado un incremento en los casos de infecciones respiratorias agudas, sobre todo en personas adultas en un 10%, con respecto al mes anterior, mientras que los casos en menores de 5 años de edad han disminuido. Así lo dio a conocer el subdirector del Hospital Goyeneche, Juan Manuel Ceballos, quien señaló que diariamente se atienden a más de 200 pacientes en consultorios externos. En los niños menores de 5 años, los casos reportados en el hospital han disminuido, no significativamente en comparación a las dos últimas semanas, un leve descenso en la curva, normalmente que se estaban atendiendo entre 11 o 12 casos, tenemos 9 casos reportados en la última semana. En el caso de los que son niños mayores de 5 años, sí tenemos un ligero aumento en la presencia de estas infecciones, en las cuales durante las últimas semanas se pudieron atender 5, 12, 12 y vamos hasta 14 pacientes con este diagnóstico. Y en los casos de adultos, sí estamos encontrando un aumento en los casos reportados de neumonías. Y también en todo lo que es infecciones respiratorias agudas en toda la población que atiende el hospital, sí hemos encontrado un aumento, encontrándose que en estas últimas semanas se han atendido 158 casos, lo cual representa un aumento de un 10% en relación a la semana anterior. En el hospital Goyeneche, el 40% de casos que se atienden se deben a procesos bronquiales y asmas, seguido de resfríos y neumonías, atendiéndose en lo que va del año a más de 3.000 personas con estas enfermedades y han fallecido dos adultos mayores con neumonía. En lo que va del mes, tenemos un total de 1.086 pacientes atendidos por diagnósticos de infecciones respiratorias, tanto lo que son respiratorias altas, como las que corresponden a síndromes obstructivos bronquiales, como lo que es neumonías. Y en lo que va el reporte de todo este año, tenemos 3.591 casos atendidos. Lo que más estamos atendiendo, según nuestros reportes, son estos cuadros bronquiales, más asociados a lo que es asma, bronquitis, tanto influenciados por un fondo alérgico, lamentablemente la ciudad, como sabemos, tenemos mayores índices de contaminación. Y estos representan prácticamente, según nuestros reportes, casi el 40 a 50% de los pacientes que se atienden. En segundo lugar van las infecciones respiratorias altas y en tercer lugar ya van estos casos de neumonía, que son los que más nos preocupan en su asistencia. Sin embargo, se espera que en los siguientes días, a medida que se acerque el invierno, las temperaturas vayan descendiendo aún más y se pronostican cambios de clima como calor en el día y frío en las noches, lo cual expondrá aún más a la población a contraer estas enfermedades. Por ello es necesario que se tomen las precauciones debidas, sobre todo para proteger a los niños y ancianos, quienes son los más vulnerables.